Peleen conmigo. Somos una presencia, los fanáticos de Lord of the Rings en Latinoamérica, es una presencia súper grande. Entonces qué bueno que estoy aquí llevando bandera y dándonos un poquito de ese sabor latino. Yo he querido continuar abriendo caminos y haciendo trabajos de los cuales yo me sienta orgulloso y también que mi gente se siente orgullosa. Y hay unas disparidades raciales en cuestión de representación y eso ha sido parte de la prueba y ha sido parte del reto. Todavía nos queda mucho por hacer, tanto en Hollywood como en nuestra comunidad latinoamericana, de expander las nociones de diversidad. Yo crecí en una parte muy pobre de Puerto Rico, pasé muchas necesidades, mi mamá era una adolescente y pues he tenido ese tipo de vida. Y he luchado mucho por estar en ocupar ciertos espacios y poder llevar no tan solo la bandera latinoamericana, pero también la de la gente pobre que muchas veces se les rezaga. Desde chiquito quería ser un elfo y de repente me miro en el espejo con ese, ya tú verás lo bello que es ese vestuario. Con mis orejitas y todo, se me salieron las lágrimas. Mi personaje es Arondir, él es un elfo silbano que tiene la tarea de vigilar sobre las tierras del sur. Muy curioso, un guerrero que se deja llevar por su corazón, pero ese corazón lo lleva a meterse en un romance prohibido con una humana. Creímos que la guerra había terminado.